Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, con su permiso. Someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 139 de la ley de la industria eléctrica. Es necesario reconocer que la situación económica del país no se encuentra en su mejor momento. La administración que está por concluir mantuvo una deuda creciente, permanentes recortes al gasto público y las reformas estructurales de las que se siente orgulloso el titular del Ejecutivo saliente no impactaron favorablemente en la calidad de vida de los mexicanos. Observándose el alza en los precios de la canasta básica, en los combustibles y en los servicios públicos incluyendo el de la energía eléctrica. Mediante el acuerdo 123 de fecha 28 de noviembre del año 2017 emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público se estableció un nuevo esquema tarifario a partir de la nueva metodología de cálculo que fue aprobada por la Comisión Reguladora de Energía en el cual se establece que el precio del servicio de la luz ahora considerará las variables de cada mes sobre los costos de producción y distribución de dicho servicio lo que significa que la luz a partir de esa fecha se incrementa a la par del gas natural y de los combustibles que emplea la Comisión Federal de Electricidad. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido como uno de sus objetivos de desarrollo sostenible que se debe garantizar el acceso universal a la energía de forma asequible, fiable, sostenible y moderna para todos advirtiendo también que un sistema energético bien establecido apoya a todos los sectores desde las empresas, la medicina, la educación, las infraestructuras, las comunicaciones y las tecnologías. Con la presente iniciativa se pretende brindar elementos suficientes para que el Ejecutivo determine los municipios y por supuesto las entidades federativas que requieran contar con tarifas bajas de energía eléctrica para lograr con esto apoyar al mayor número de usuarios sin necesidad de que se tenga que realizar ningún tipo de gestión para obtener dichos beneficios. Compañeras y compañeros diputados, atendiendo responsablemente el reclamo de los mexicanos en relación a impulsar iniciativas que les permitan elevar su calidad de vida como lo es la reducción de las tarifas de energía eléctrica y como parte integral de nuestra agenda legislativa que además observo no es una demanda exclusiva de acción nacional ni de Veracruz ni del distrito al que orgullosamente represento sino que es una demanda nacional un reclamo generalizado que todo México espera sea atendido me permito a invitarlos muy respetuosamente a que les cumplamos a los millones de ciudadanos a los cuales representamos quienes tienen depositada su esperanza en nosotros para tomar un respiro, un respiro por fin en su economía. Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica para quedar como a continuación dice artículo 139 el Ejecutivo Federal deberá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para grupos de usuarios del suministro básico considerando las condiciones particulares de los municipios a partir de los factores de sensación térmica y de los indicadores socioeconómicos de sus habitantes con el propósito de apoyar el interés del usuario final en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la Comisión Reguladora de Energía. Por su atención, muchas gracias compañeras diputadas y diputados es cuanto diputado presidente.